Ahora vamos a Sabaneta, donde se presentó un nuevo ataque de un perro de raza potencialmente peligrosa. La ciudadanía denunció que el perro estaba sin cadena y sin bozal, pero lo más preocupante es que, según los testigos, el animal habría recibido por parte de su amo la orden del ataque, situación que quedó registrada en una cámara de seguridad. Lo que parecía una tranquila charla de compañeros a las afueras de su negocio, terminó en un peligroso ataque de un perro pitbull. En el video se logra ver cuando el hombre que caminaba con su perro se detiene y luego cambia el rumbo de su animal para atacar a los otros dos ciudadanos. Segundos después, el perro se ensaña con la mano del hombre como si fuera su carnada. La única forma de desprenderse del animal fue a patadas. Yo siento que es que... Aunque las heridas no lograron ser de gravedad, según testigos, el amo del perro atacante, al parecer drogaba con marihuana al animal para que se volviera más agresivo. Dice la comunidad que minutos antes del ataque que quedó registrado en un video, el canino habría mordido a dos personas más. Es de mencionar que estos animales no son los peligrosos realmente, sino los dueños que los crían de esa forma para ser agresivos. Todo animal es noble, pero sus tenedores o poseedores son los responsables directos. Según el código de policía, el hombre tendría que pagar una multa de 800 mil pesos, más los gastos médicos de la víctima y el posible sacrificio del canino.